Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. muy bien buenas tardes a todos y todas espero se encuentren bien después de de esta breve pausa que tuvimos entre semana y sobre todo este según el estado de emergencia que acabamos de pasar verdad vamos a continuar la clase de excel como les comentaba esta clase el día viernes pues es debido a al asueto que tuvimos no porque nuestro horario siempre va a ser de lunes a jueves a excepción de esta semana que como les mencionaba este estamos reponiendo el asueto del día de ayer queriendo hacer un atento recordatorio bueno aquellos que me aquellos y aquellas que me pueden ayudar con su cámara yo se los agradecería mucho y antes de iniciar vamos a hacer un atento recordatorio respecto al avance con la plataforma creo que en esta en este control han colocado a todos los estudiantes de esta modalidad pero para que ustedes se vayan evaluando el avance por ejemplo no sé si por aquí lo acaba de ver Aristides no sé que se me hizo pero por ejemplo este hay algunos que ya comenzaron a avanzar con la plataforma independientemente este hayamos visto el tema o no ya se encuentran en la sección 2 eso es bueno porque existe la la interacción con la plataforma existe el avance digamos de manera proactiva sin estar amenazando verdad ni estar ahí con con falsas como decirles ahí presionándolos para que puedan trabajar ya que es una manera voluntaria de avanzar y si los invito a que podamos terminar verdad para que después no se nos vaya a acumular tanta información no se nos vaya a acumular tanto tanto trabajo entonces traten de de ver estos avances como algo de motivacional para que no lleguemos al último día a querer acumular todo sino más bien este poder trabajar de manera pautada y secuencial todo lo que es la plataforma para poder trabajar estamos bien con esta parte si aquí quizás de manera especial de manera específica no lo puedo ver porque si ustedes notan como que tengo a todos los tenemos a todos los alumnos que están en este curso verdad así que no olviden esa parte porque primero tomen en cuenta que ya estamos casi a finalizar el año todas las entidades gubernamentales pues van van para afuera y si nosotros dejamos pendiente en la parte de la plataforma se nos va a alargar un poquito más el tiempo con el tema de los diplomas y lo más seguro es que lo reciban hasta el siguiente año para que no tengan problemas con esto bueno el día de ahora vamos a a conocer bueno preguntas hasta acá mejor dicho alguna consulta todo bien como les digo para mí es grato que ustedes conecten la cámara les agradezco que la puedan conectar bien este hoy vamos a trabajar con el portapapeles si ustedes quisieran medir la eficiencia que se tiene al momento de trabajar en Excel quizás uno de los indicadores más principales es la cantidad de clics que nosotros damos en el desarrollo de alguna actividad dentro de Excel así también el tiempo que nos tardamos en resolver alguna actividad ¿verdad? pero mucho de ese tiempo viene dado por el tema de los clics que nosotros le damos a una alguna al momento de estar creando alguna aplicación ¿cómo explicarles? es por eso que Excel tiene muchas situaciones que nos ayuda a hacer más rápido el copiar pegar por ejemplo o también ustedes deben de aprender también a poder trabajar por medio del teclado por ejemplo alt tab si este teniendo presionado la tecla alt y la tecla tab nos permite navegar en las diferentes ventanas que nosotros podamos tener el control c a pegarlo ¿verdad? a copiarlo y el control v a pegarlo pero acá hay que tener cuidado porque si ustedes notan veíamos en la sesión pasada en la última sesión que tuvimos que en Excel tenemos alrededor de 12 tipos de datos ya lo vamos a ver de manera pausada porque no hay una clase solo para eso entonces hay que respetar muchas veces formato de tablas formato de datos cantidad de decimales etcétera etcétera porque a pesar de que por ejemplo si ustedes pueden ver en la mayoría de los documentos que les he estado compartiendo todos tienen si ustedes ven tienen una un formato un color de encabezado luego vamos como como colores de manera degradada ¿verdad? para poder tener una mejor lectura cuando estos son impresos entonces es importante que ustedes manejen o que respeten por ejemplo acá que lo tengamos en dólares la fecha en este formato la los digamos por ejemplo que respetemos el color o el borde de la cuadrícula el 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 relleno de la celda porque creo que la mayoría trabajamos con arrastrar arrastrar una fórmula ¿verdad? una fórmula sencilla la creamos en la primera celda y luego la arrastramos pero cuando arrastramos por ejemplo aquí pueden notar cuando arrastro vean me está trabajando la fórmula pero que pueden notar al momento de arrastrar en la columna j por ejemplo que pueden notar ¿qué pueden notar en la columna j cuando arrastro una fórmula por ejemplo acá en la columna j lo he arrastrado ¿qué podemos notar? ¿qué se puede ver en esa columna? se la voy a agrandar tal vez para que ¿que tiene el mismo color? sí ¿verdad? en este caso si ustedes notan como dice Amy ha capturado si es cierto que tenemos la fórmula y se ha reproducido en todas las celdas pero si ustedes ven aquí tenemos un formato a respetar ¿verdad? tenemos un color como zapote aquí arriba y un color como rojizo o ladrillo aquí abajo cuando nosotros arrastramos lo que hacemos es que la propiedad de toda esta de esta celda se transfiere a las siguientes celdas cuando hablo de propiedades hablo del tipo de datos hablo de el color de la celda o el relleno hablo del color del formato hablo del color de la fuente ¿sí? por ejemplo voy a modificar esta celda le voy a poner un color amarillo le voy a poner un color morado a la celda le voy a poner negrito le voy a poner un tipo de dato por ejemplo este número ¿sí? y si nosotros lo arrastramos vean lo que ocurre es que le transfiere todas las propiedades a la otra celda acá por ejemplo como lo he hecho hasta aquí digamos hasta acá probablemente ustedes puedan decir mira me da igual que se vea así o que no se vea así sí pero en este caso porque los colores son algo parecido pero si ustedes lo vieron en el color posterior vean aquí ya se mira un poquito de de difuminidad en los colores o no se mira muy presentable ¿verdad? y aunque no lo crean si nosotros estamos frente a alguna jefatura ya no se diga una junta directiva o peor aún ante el dueño de alguna empresa ellos se hacen imágenes de nosotros respecto a lo que nosotros presentamos entonces lo ideal es que ustedes mantengan por ejemplo aquí miren voy a copiar esto voy a copiar la celda y como aquí voy a copiar este rango de celda ¿verdad? este rango de celda de columnas como acá el tipo de dato es igual para como estamos hablando de dinero ¿verdad? monto cuantificable en moneda voy a darle clic en la brochita ¿sí? y luego voy a seleccionar el otro rango y le han transferido las propiedades de una manera directa a la columna que he deformado pero ahora vamos a aprender a que respetemos toda esa parte aunque no lo crean por ejemplo yo en una ocasión estaba con una con un cliente y por la emoción y la rapidez que habíamos negociado ya una tarifa para trabajar ¿verdad? como consultoría en temas de 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 almacenaje y todo lo demás imprimí la hoja revés y derecho pero la hoja en su momento digamos se imprimió de un lado y en el otro lado quedó al revés ¿sí? porque cuando uno no coloca bien el papel sale como al revés ¿verdad? y cuando el cliente la mira me dice ah no me dijo ya con la con la con esta impresión me estás diciendo que vamos a comenzar a armar la asesoría entonces no, no, no se preocupe este solo fue un detalle de una rapidez de una de una impresión entonces hay personas que son bien detallistas con esa parte entonces yo siempre les recomiendo de que respetemos toda esta situación de formatos y colores ¿verdad? el objetivo de ahora va a ser que ustedes conozcan las bondades del portapapeles y cómo lo podemos utilizar el portapapeles se encuentra en el menú inicio y este acá lo pueden ver miren a la izquierda dice portapapeles es común tanto para office para word como para powerpoint es decir que lo pueden utilizar para las tres aplicaciones solamente que cada una de las de los programas tiene una variedad de formas de pegar en el caso de 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 excel ustedes logran ver acá esta flechita aquí lo podemos activar y me habilita ya lo vamos a ver más detallado ¿verdad? me habilita vean esta sección donde están los portapapeles aquí voy a encontrar todos los copiar y pegar que yo he hecho o que hemos hecho con el control c o con el clic derecho y luego manipulamos lo que vamos a copiar también excel tiene tres partes de forma de pegar que se componen quiero ver dos cuatro seis ocho diez dos en catorce formas de pegar o sea hay tres grupos y de esos tres grupos podemos encontrar hasta catorce formas de pegar un dato una imagen o un texto ¿sí? para poderlo este utilizar la forma más práctica de aprenderlo pues es copiar pegar y ver qué ocurre ¿verdad? y vemos lo que vamos a ir trabajando entonces en esta ocasión vamos a descubrir este esta herramienta que tenemos acá ¿verdad? entonces les voy a compartir ahorita la hoja de trabajo y como siempre me validan si han descargado la hoja o no ¿verdad? acá le voy a poner la encuesta me 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 validan con un sí o con un no y ahorita le subo la hoja de trabajo por favor me apoyan con la descarga y con la encuestilla gracias la encuesta me sirve a mí para más o menos ver porque somos adultos si contestamos es porque estamos trabajándola y este me sirve a mí más o menos quienes van a estar practicando para el tiempo respectivo dar situaciones de espera cuando trabajamos bien nuevamente repito la metodología ¿verdad? el que vas a estar practicando nuevamente motivo para que pongan su cámara el que va a estar practicando primero vea lo que yo hago y luego replica para la redundancia lo que estoy haciendo para que así tenga un poquito más de cuidado lo primero que vamos a aperturar voy a crear una hoja acá voy a crear una nueva hoja me la voy a llevar al final y no sé le gustaría alguien me puede recomendar ahorita un tema en específico algún tema que no sea ni religioso ni político ni futbolístico ni nada perdón las TIC las tecnologías de la información las TIC perfecto las TIC en la educación le voy a poner ¿verdad? entonces imaginémonos que nos han dejado un ensayo fíjense que yo estoy dándole clase a unos jovencitos y se molestan porque les dejo ensayos primero porque no tienen la idea que es un ensayo y segundo porque estamos acostumbrados a que todo lo brinde el facilitador ¿verdad? entonces digamos que tendríamos que buscar un trabajo o buscar información respecto a las TIC entonces venimos nosotros ¿verdad? por ejemplo y decimos ok voy a copiar este texto le voy a dar digamos nosotros razonamos así ¿verdad? ese texto me interesa le voy a dar control C lo voy a llevar a Excel ¿verdad? y le doy pegar muy bien luego lo acomodo para ver si cabe y todo lo demás ¿verdad? luego digamos también me interesa este texto de acá ¿verdad? control C y así vamos ¿verdad? copiar pegar aunque ustedes saben que bibliográficamente el copiar pegar es una de las faltas más graves que existe siempre hay que darle como bajo una normativa bibliográfica que la más común es la app entonces por acá vamos a encontrar a ver si encontramos alguna imagen agradable no está muy interactivo este documento vamos a buscar otro acá miren vamos a ver si encontramos alguna imagen entonces venimos y decimos voy a copiar esta imagen de acá digamos le voy a dar copiar imagen y luego le voy a dar pegar bien digamos acá hice una copiar pegar ¿verdad? copiar pegar pero digamos vamos a aprovecharnos del portapapeles si ustedes notan al darle click al portapapeles aquí tengo los diferentes pegados que he hecho vean los diferentes copias y pegar le voy a dar borrar todo y vamos a hacer lo siguiente miren voy a buscar información digamos de lo que estamos tratando digamos 10 ventajas de las TIC en la educación le doy control C sigo buscando ¿verdad? aquí tengo las 10 ventajas le voy a dar acá control C y quiero ver me interesa esta imagen de los niños ¿verdad? y le voy a dar copiar entonces si ustedes notan hice 3 copiados 2 de texto y 1 de imagen como lo había hecho anteriormente y no he ido a pegar ¿verdad? sino que directamente copiar pegar nos vamos al Excel y como la imagen aquí no me la pego vamos a ver va a tener un detalle la imagen vamos a copiar esta imagen de aquí aquí si me permite miren copiar imagen y aquí aquí tenemos los 3 pegados entonces sencillamente identifico cuál va a ir primero cuál va a ir segundo siempre se nos va quedando el último ¿verdad? es decir el que primero copié va quedando abajo y el último va quedando arriba entonces voy a copiar este le doy pegar acá me lo ha transformado como un vínculo porque esto es una forma de de evitar el copiar pegar de las páginas miren se lo pone como vínculo para que vean que de ahí lo estás copiando entonces le digo modificar vínculo y le doy suprimir o vamos a ver donde se lo puedo quitar aquí está quitar hipervínculo luego pego el siguiente también me lo pega con vínculo miren para evitar copiar pegar ¿verdad? hoy con esto la inteligencia artificial se está volviendo más delicado el tema de la información y aquí copiar pegar y luego pego la imagen luego ahí lo acomodo ¿verdad? ustedes saben que Excel no sirve para texto esto también funciona en Word entonces acá ya hice un pegado hice el segundo pegado y pegué la imagen ¿sí? ya puedo tener o aprender a utilizar lo que es el portapapeles ¿se logró ver? muy bien practiquemos lo siguiente entonces ¿verdad? abran una página abran una nueva crean una nueva hoja con lo que ya aprendimos se meten a internet buscan un tema este un poquito modesto ¿verdad? no vamos a tomar temas informaciones ahí bastante delicadas y copiamos pegamos lo que más o menos nos interese y lo pegamos utilizando el portapapeles llamándolo de esta forma y si pueden pues mandan una imagen a lo que es el chat grupal que es lo que más Gracias. Gracias. Muy bien, practiquemos, me avisa si tienen algún, alguna dificultad, y mandemos evidencia. Según esto, son nueve los que están practicando. Gracias, Wendy. Gracias, Gerardo. Bien, perfecto. Entonces, esa es como la primera funcionalidad. Veamos uno más para avanzar. ¿Qué tenemos con el portapapeles? Recuérdense, ¿verdad? Como Excel no es, Excel no es un, 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 un programa para, para texto, pues, por el momento no nos preocupamos en poderlo ordenar, que se vea más presentable, ¿verdad? Porque ya en Word se va a ver un poquito más, más detallado. Si ustedes quieren, si ustedes quieren, quieren limpiar el, 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 el portapapeles, lo borran, lo cierran, y de una u otra forma lo pueden estar invocando con esta flechita que está acá. Gracias, gracias, Heysel y Cor, ¿verdad? Muy bien. Aquí, Willy, siempre en el tema de la medicina, ¿verdad? Bueno, ahora nos vamos a la pestaña opción pegar, miren, opción pegar. Recuérdense, cuando nosotros pegamos algo en Excel, hay que cuidar los datos, o sea, el tipo de datos, hay que cuidar el contorno del, del cuadriculado, el relleno, y los valores que estamos pegando. La primera opción para pegar, vean, voy a seleccionar la tabla, la otra forma de hacerlo manual es dándole clic aquí en la, en la, en la, dándole clic en la, en la primera cel de la tabla, teniendo presionado Shift, y con los cursores me muevo a la derecha, y luego con el cursor hacia abajo selecciono la, la otra tabla, ¿verdad? Son los atajos para poder copiar y pegar, le doy copiar, me ubico en la celda donde lo voy a pegar, y vean, no le doy ni una sola vez pegar, no le doy pegar, ni le doy pegar acá, sino que habilito y me apertura estos menús que están acá. Y aquí vamos a ir interactuando uno por uno. Por ejemplo, si yo pongo cerca el, el mouse, me dice pegar, pegar fórmulas, formato de fórmula, ¿verdad? Mantener formato de origen, etcétera, etcétera. Vamos a ir utilizando una por una. Por el momento, pegamos, normal. O sea, le doy clic en la primera opción, pegar. Si usted tiene una versión anterior, como puede ser que le aparezca una menos, o si tiene una versión más avanzada, que le aparezca una más. Acá, ¿qué ha ocurrido? Ha hecho una copia exacta de lo que tengo aquí arriba. Miren, ha respetado fórmulas. Ha respetado formato. Ha respetado colores. Fuentes, tipo de fuentes, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Es un copiar, pegar rápido. Muchas veces hay que tener cuidado porque las fórmulas se nos corren. Por eso les digo, siempre revisen lo que ustedes copian y pegan. O cuando trabajan en Excel, especialmente cuando copian y pegan, porque se nos puede correr la forma. Aquí, ¿por qué la fórmula no se me ha ocurrido? No se me ha ocurrido. Porque he respetado exactamente, miren, las columnas. Por ejemplo, he comenzado en la columna B, al igual que acá. Y entonces, por eso que me se me ha pegado exacta. Practiquemos esta parte, por favor. Copien la tabla del inicio. Posiciónense en la B16 y la pegan, pero la pegan con la opción que aparece acá. Acá, miren, esta opción, pegar P. Vamos a ver, por aquí ya mandaron unas. Padre Inmel mandó un detalle. La tienen que pegar con la primera opción. ¿Verdad? Mandan evidencia o me dan el aval para contigo. Disculpe, ¿a dónde tiene que pegarse? ¿Tenés un problema? ¿Perdón? Yo tengo un problema que en el teléfono estoy y no me salen todos los íconos, así como se me abrió la página. Sí, Rosy. El detalle ahí es como, estás con Google Sheet, ¿verdad? El teléfono directamente me abre la página en una aplicación por defecto, así tipo, se llama WAPS, no sé cómo, pero entonces, pero me sale la página, pero no me salen las opciones así de herramientas de vista que están en la compu. Pero la hoja que estás trabajando en Excel, lo abrí con Google Sheet. Sí, si Excel me la abre, por ejemplo, si las toco en la selección y me da opción pegar, copiar, perdón, y de ahí no me tira la barra de herramientas, no quiero ver, solo me sale pegar, copiar y pegar, como si fuera un documento cualquiera. ¿Estás en Office 365 o estás en Google Sheet? Esta es otra aplicación que me la abre ese teléfono porque es por el teléfono que tengo. WAPS, no es Microsoft ni Google. Es, es, es. El teléfono me la abre en esa aplicación. Es iPhone. No, es uno de esos. O no. Vaya, lo que sucede es que desde el teléfono en la nube, solo puedes copiar y pegar, control chip, lo más que puede ser es control chip V, que te pega los datos. Sí, WPS Office se llama la aplicación que trae el teléfono y por eso la primera de las imágenes, la primera opción, intenté hacerlo, pero no pude. Y ahorita intenté copiar la tabla, pero no me da la, o sea, no me sale la barra de herramientas para opciones de pegado ni nada. Ajá. Desde el teléfono no lo vas a poder hacer porque lo más que se puede pegar es control V. Tiene que ser desde una máquina. Estas opciones son para una máquina. Sí, ayer, ayer estuve trabajando con el laptop, pero hoy como no tengo acceso a mi comput, entonces solo estoy con el teléfono y aquí sí no puedo estar trabajando. Ya intenté, pero no es igual. Perfecto. Quizás después practicas desde la máquina, ¿verdad? No sé si lo puedo hacer en la tarde y mandar las fotos al WhatsApp y lo hago desde la compra. No hay problema, no hay problema, Rosa. Bye. Ok. Bien, por acá ya mandaron unos avances. Perfecto. Bien, vamos a identificar. ¿Alguien más tiene una pregunta? Por ahí escuché. Sí, una consulta. ¿A dónde habría que pegar en la tabla, perdón? Bueno, la tabla, si tú notas, si querés una ubicación sería la B16. Solo le das clic en la B16 y la coloca, ¿verdad? Por cada opción hay un espacio donde pegarla, mira. No sé si descargaste la hoja. Sí, correcto. Ya lo tengo listo. Gracias. Muy bien, muy bien. Perfecto. Creo que la mayoría ya se comprendió esta parte. Bien. Voy a volver a seleccionar la tabla de origen. Le voy a dar Control-C y vean lo que ocurre acá. Me voy a posicionar aquí donde dice opción pegar fórmula. Y le voy a dar la opción pegar como fórmulas. Si nosotros le damos la opción pegar como fórmulas, quizás no le vamos a ver mucha aplicación. Es más, termina deformándose la tabla. Miren. Si respeta las fórmulas, la fecha de vencimiento pierde su formato. Se ha desconfigurado incluso el tamaño de la fuente. Ha puesto, aquí es tamaño, aquí es Calibri 10 y aquí me ha puesto Calibri 11. Miren. Ha perdido el formato. Ahí no le van a encontrar mucha funcionalidad. La función fórmula sirve para lo siguiente. Vean. Sirve para lo siguiente. Voy a copiar. Vean lo que van a hacer. Voy a copiar. Lo voy a hacer con Control-C. Y luego le voy a dar pegar, ¿verdad? Pegar normal. Entonces. Voy a borrar esto de acá. Y la función pegar como fórmulas funciona mejor de la siguiente forma. Miren. Sabemos que el monto total es la multiplicación del precio unitario por la cantidad. Entonces activo el igual. Precio unitario por la cantidad. Me está dando el 1.75 que tengo aquí. Además pueden ver que. Por ejemplo voy a seleccionar acá. Entonces por aquí hay algún dato. Está esta tabla. Correcto. Por eso es que me deja. Un poquito ancho. Entonces. ¿Cuál es la funcionalidad de copiar como fórmula? Miren. Si nosotros. Como les he explicado al inicio. ¿Verdad? Ya hicimos la primera fórmula. Y la queremos reproducir para el resto de celdas. Lo que podemos hacer es darle doble clic aquí. Y. La vincula o la transpone en el resto de celdas. Pero vean. He perdido el formato. Como les decía. He perdido el color de acá. Lo que puedo hacer es con la brochita. Y lo recupero. O más rápido. Así. Pero no voy a estar haciendo eso. Para una tabla inmensa. ¿Verdad? Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Le damos. Copiar. Luego. Seleccionamos. El. El rango donde quiero pegar. En este caso el objetivo es que vamos a ir a pegar solo la fórmula. Luego le doy clic acá. Y le digo pegar como fórmula. Aquí miren. Aquí dice pegar como fórmula. Entonces aquí que lo que ha hecho. Es. Que la. Que ha copiado la. Solo la mente la fórmula. En cada una de las celdas que tenía vacía. Respetando. El formato de la tabla. Sin perder. No sé si me logré explicar con eso. Se logra ver. No. Podría volvérmelo a repetir. Por favor. Si no es mucho molesto. Lo voy a repetir desde el inicio Rosa. Bueno. Gracias. Les decía. Miren. Les decía. Si nosotros utilizamos el pegar fórmula. Solamente. Así. ¿Verdad? Digamos que. Que copio. Me doy clic acá. ¿Verdad? Y pego como fórmula. No encontramos ninguna aplicación. Es más. Se pierde las propiedades de la tabla. Entonces. Esto se va a ver mejor. Cuando nosotros copiamos. Y pegamos. ¿Verdad? Imagínense que estamos construyendo la tabla. Y ya llegamos a esta parte. Aquí borro esta columna. Borro los datos de acá. Si quieren. Lleguemos hasta aquí. ¿Verdad? Hagamos lo siguiente. Para que no se le vaya mucha información. Volvemos a copiar. Pegamos como hicimos al inicio. Y luego borran los datos de esta columna de aquí. Y dejamos la tabla así como está. Lleguemos hasta ahí. Solo me validan ahí con lo que tiene la cámara. Me dicen un sí o un no. O el resto me manda un like. Por ejemplo. Así como lo está haciendo Germán. Ya. Que ya hemos llegado hasta acá. ¿Verdad? Unos cuatro o tres. Por ejemplo. Rosy llegó hasta ahí. Por ejemplo. Heysel también. Entonces avancé. Entonces imaginemos. ¿Verdad? ¿Cómo se borra el monto total? Solo con delete. Ajá. Correcto. Selecciona la columna y le da delete o suprimir. Copiado. Perfecto. Entonces. Digamos que estamos creando la tabla. ¿Verdad? Estamos creando la tabla. Pero. Por eso dicen que el formato hay que dárselo al final. Porque cuando nosotros estamos moviendo y todo lo demás. Hay que estar modificando cada rato el formato. Pero si nosotros ya digamos que tenemos esta tabla. ¿Verdad? Y la vamos. La vamos a copiar. Entonces lo que ocurre es lo siguiente. Voy a hacer la fórmula. Igual. Perdón. Multiplico el precio unitario. Por. La cantidad. Y le doy enter. Aquí me está calculando. Como solo tengo una unidad. Quiere decir que de ese producto. Tengo. En dólares. ¿Verdad? 1.75. Nosotros queremos reproducir esa fórmula. En el resto de columnas. Sin perder el formato. Cuando hable formato. Hablo de color. Texto. Lo que sea. ¿Verdad? Todo lo que tiene esta celda. No lo quiero. No se lo quiero trasladar a cada una de ellas. Entonces lo que hago es. Control C. O copiar. Aquí miren. Copiar. Selecciono el rango. Y le doy. Pegar como fórmula. Acá. Y aquí lo que ha hecho es. Que ha respetado el formato que tiene cada una de las celdas. Y solo le ha pegado la fórmula. Solo le ha pegado la fórmula. Claro. ¿Verdad? La celda. Antes de pegar. Ya tiene un formato. Ya miren. Ya tiene un formato de contabilidad. Tiene. El color que tiene. ¿Verdad? Y todo lo demás. Pero con esto no pierde las propiedades. ¿Ahora sí lo vieron? Sí. Tratemos de imitarlo. Perfecto. Tratemos de imitarlo. 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 Bien. Muy bien. Por allá mandaron avances. Este. ¿Cómo decirles? Yo creo que algunos. Creo que algunos andan por aquí. Miren esta hoja de acá. ¿Qué formato dice? Algunos andan por aquí. Miren. Ubíquense en la. Ubíquense en la hoja. Aquí donde dice opción pegar. Otros andan en otras opciones de pegar. Andan trabajando en la hoja. Otras opciones de pegar. Péguense en la primera hoja. Bien. Sigamos avanzando entonces. Luego tengo la tercera opción. Miren. La tercera opción. Estas. Las vamos a ver más que todo. La funcionalidad. Cuando. Estamos construyendo la tabla. Voy a copiar esta de acá. Le voy a dar. Copiar. Y. Voy a pegar aquí la última. Y esto lo que hace es. Pegarme. Una tabla. Con. Fórmulas. Y con el tipo de datos que se maneja. Cada una de ellas. Miren por qué. Porque acá. Por ejemplo. Si yo la pego solo como fórmulas. Vamos a ver aquí. Porque ya se me lió. Por ejemplo. Si hago pegar como fórmula. Vean. Se pierde el formato. Miren. Aquí se perdió el formato de fecha. Aparecen en números. Etcétera. Etcétera. En cambio acá. Al pegarlo como fórmula. Ya respeta la fecha. Ya vienen dólares. Miren. Y viene. La fórmula. Vean. Y viene la fórmula. Luego aquí. Pues solamente le doy. Digamos. Las. Las cualidades que quisiera tener con estas. Con esta tabla. ¿Verdad? Dándole otro color. Etcétera. Etcétera. Entonces aquí. La diferencia con pegar con fórmula. Es que me respeta los formatos. De. La tabla. Entonces acá. Lo que vamos a hacer nada más es. Seleccionar la tabla. Le damos control C. Luego le damos clic acá. Y. La pegamos. Le damos clic en este de aquí. ¿Verdad? El que dice formato de fórmulas y números. Y la dejamos de esta manera. Dime, Rosy. Solo una pregunta. ¿Verdad? Que cuando estábamos solo copiando la fórmula. Utilizamos la primera opción de pegar con fórmula. Y esta sería la siguiente opción que está en. En el portapopeles. Aquí es. Esta de aquí, ¿verdad? El que tiene porcentaje. Esa. Y solo cuando es una fórmula, como en el ejemplo anterior, es la primera. Donde dice FDX y nada más. Así es. FDX. Vale. Ingeniero Miguel. Dígame. ¿Por qué me habrá sufrido la tabla en la segunda opción? Solo de fórmula. Que no me pareció el color. Los colores. Y a pesar de que le puse pegados con fórmula. Este, pero cuando borraste hiciste lo siguiente. Seleccionaste. Borraste de esta forma y te quedó la. Siempre te quedó de esta forma. Tiene que haberlo borrado antes. Sí, tiene que borrarlo antes. Ese, ese, ese de, de copiar fórmula lo van a ocupar mucho. Así que apréndanselo bien. Al igual que pegar como datos. ¿Se ha logrado ver? ¿Lograste ver, Will? Ok. Vamos a avanzar con el siguiente. Miren. Selecciono la tabla de origen. Aquí, ¿verdad? Tabla de origen. Le doy copiar. E identifico el siguiente pegado. Que es pegar como el formato de origen. ¿Verdad? Mantener un formato de origen. Entonces, este me realiza también. Es una opción para poder pegar. Este, una tabla. Respetando columnas, datos, este, fórmulas. Eh, y situaciones de relleno y este. Y cuadrícula, ¿verdad? Solamente deben copiar, pegar como, como formato de origen. Y avanzamos con el otro. Solo copiar, pegar. Nuevamente, selecciono la tabla de origen. Aquí. Si nos vamos a la que dice sin bordes. Le damos clic en la, en la opciones de pegar. Aquí dice, vean, opciones sin bordes. Lo que me está haciendo es pegar una tabla sin cuadricular. ¿Lo logran ver? Sin cuadricular. Sería la quinta opción. Sin cuadricular. Esta parte de acá. Pueden ver que es la misma tabla, con las fórmulas, con los datos, con la información, pero no tiene cuadrícula, ¿verdad? Esto es como cuando queremos hacerle una modificación. Bien, ¿puedo avanzar con esto? Bien. Muy bien, Heysel. Logren identificar, por ejemplo, aquí a Heysel le está apareciendo, donde dice nombres. Le aparece como recortado, le aparece así, miren. Así le aparece. Logren ver o identificar por qué está ocurriendo eso. Probablemente no se están alineando en el origen de la columna N, por ejemplo. Logren ir identificando eso, porque eso no tiene que quedarles así. Al menos que tengan un zoom demasiado grande. Por ejemplo, si yo le hago un zoom, quiero ver demasiado grande y a veces me cambia el texto. Pero vayan teniendo cuidado con eso. Vamos a hacer la siguiente columna de origen. Bien, aquí lo voy a copiar acá. Vean, le voy a dar Control-C. Mantener las columnas. Lo que va a hacer es que a veces cuando pegamos se hace más grande o más pequeño. Aquí no creo que sufra modificación, porque está alineado a una tabla que tiene este ancho. Esto lo vamos a ver mejor acá. Miren, voy a crear una nueva hoja. Si ustedes ven, cuando lo pego, vean acá, como que no respeta las columnas, ¿verdad? No respeta las columnas. Entonces le doy Control-Z. Esto se va a ver mejor aquí. Miren, cuando le doy clic acá. Ahora sí ha respetado el... No, perdón. Aquí es verdad. Mantener las columnas de origen. Me ha respetado el ancho de las columnas, porque si yo solo le doy pegar... No, o sea, vean aquí, me lo ha hecho más ancho. Aquí me lo ha hecho más corto. Aquí sí ha cabido, pero lo más seguro es que como que ha creado, quiero ver, 10.71. O sea, como que a todas le ha puesto el mismo ancho. Yo no quiero eso. Entonces lo que hacemos es pegarlo y que respete el ancho de origen. O sea, está viniéndose a pegar según como el ancho que tienen aquí. No sé si lo logran ver, si me logro explicar. Para que lo puedan ver mejor, péguenlo acá y lo pegan en una hoja nueva. Sí, en una hoja nueva para que cuando vean que lo peguen, le respete el ancho de las columnas. ¿Sí? ¿Me he explicado con esta? ¿Sí? ¿Se ha logrado ver? Sí, sí. Bien. Esto sirve para que, como les digo, a veces cuando pegamos, se nos desconfigure el ancho, ¿verdad? Y en una tabla chiquita no hay problema, está la corrigiendo, pero en una tabla inmensa sí se nos hace bastante dificultoso. Gracias. 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 Bien, avancemos. Bien, avancemos. Bien, avancemos. Que las filas pasaran como columnas y las columnas pasen como filas. Vean lo que vamos a hacer. Le voy a dar copiar. Y aquí en transponer, le voy a dar a la opción transponer. Lo que ha hecho es pasar las columnas a las filas. Y las filas como columna. ¿Cómo pueden encontrar una mejor aplicación? Imaginémonos, voy a agregar una nueva hoja, que aquí tengo una ponderación. Y digo que esta ponderación sería 10, 40 y 50%, ¿verdad? Y aquí tenemos la nota. Y aquí se sacó 5, 8 y 10. Aquí tenemos, y aquí tenemos la calificación. Que es este valor por este valor. Entonces, este alumno, digamos que tiene de nota 870. Lo voy a ordenar y lo voy a cuadricular. Pero digamos que lo quiero poner de otra forma. ¿Por qué? Porque aquí voy a poner, digamos, el nombre. Por ejemplo, voy a tomar un nombre Germán Flores, por ejemplo. Y yo quiero que aquí arriba aparezca la ponderación. Aquí aparezca su nota. Y aquí aparezca la calificación. Entonces, ¿cómo hago? Copio, vean, copiar. Aquí le pongo transponer. Me pasó los porcentajes aquí arriba. Copiar. Transponer. Me puso la nota aquí, ¿verdad? Y aquí le voy a poner calificación. Y reproduzco la fórmula, ¿verdad? Reproduzco la fórmula. Este valor por este valor. Más este valor. Lo que se le llama el promedio ponderado. Por este valor. Más este valor por este valor. Y aquí, porque solo uno, un estudiante, digamos. Pero imagínense que fueran 105 estudiantes. Ya lo podría hacer de una manera más rápida. ¿Se lograron ver la aplicación de la opción transponer? ¿Lo lograron ver? Bien. Sí. Sí, se puede. Sí. Sí, correcto. Perfecto. Sigamos avanzando. Nos vamos a la hoja de opciones. Pegar valores. Este es bien importante. Miren. Tanto la fórmula. El pegar fórmula. Como el pegar valores. Tratemos de manejarlo lo mejor posible. Pero, ¿qué ocurre? Vean. Voy a copiar. Voy a pegar. Y nuevamente, borren esta información de aquí. Llegan hasta ahí, por favor. Y me validan. Copian la tabla de arriba. Pegan como opción pegar, ¿verdad? Y borran la última columna. Hay ocasiones que nosotros necesitamos pegar una tabla. Pero que no aparezca la fórmula. Sino que solo ya aparezca, por ejemplo, el valor neto. O sea, el valor del resultado. Que aparezca 1.75. No que aparezca la fórmula aquí en la barra de fórmulas. Sino que aparezca solamente el valor. Pero, si nosotros copiamos. Por ejemplo, voy a copiar acá. Copio. Y pego. Vean. Aquí he perdido como los valores. Y este. No aparece la fórmula, ¿ven? No aparece la fórmula. Entonces, lo que hacemos es copiar. Le damos clic derecho. Pegar 1, 2, 3. O. Pegar 1, 2, 3. Y aquí lo que ha hecho es. Pegarme los valores. Pero sin fórmula. O sea, que me ha pegado netamente el resultado. Eso me sirve muchas veces. Igual no se pierde el formato. Miren, porque solo pega los valores. Aquí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como esta celda. Está como. ¿Cómo sería? Está como. Como bruta. Digamos. Tal como lo manda Excel. Por eso que la puso así. Pero aquí como ya tenía un formato. Me respetó el formato. Entonces, aquí solamente lo que ha ocurrido es que se ha perdido la forma. En ocasiones necesitamos esos resultados porque. Necesitamos presentar la tabla como está, ¿verdad? Ya se van a dar cuenta más adelante que lo pegamos como dato. O sea, esto es pegar como dato. Bien. Trabajemos esto. Por ahí. Por ahí nos hacen el llamado de atención de que tenemos que actualizar la plataforma. Ya que se va a mandar un avance de. Del trabajo en la plataforma. Luego tenemos. Seguimos copiando. Ya casi terminamos. Opción pegar. Y pegamos como. Valores, pero aquí estamos pegando. Vean. Solo puro dato. Vean puro dato. Y. Este. Se ha perdido. Se ha perdido. Como decirles. Este. El formato, pero sí me ha respetado el formato de los datos. Miren la fecha. Y. Los dólares. Luego tenemos. La opción. Son. Formatos y valores de origen. Es decir. Si ustedes ven acá. Si yo copio esta tabla. Aquí. Control C. Y le doy. Pegar como datos. Me pega la tabla. Pierde el formato de fecha. Por ejemplo. Pierde el formato de dólares. Y se pierde todo el color de la tabla. ¿Verdad? Pero se han quitado las fórmulas. En cambio este. Me hace un pegado. O sea. Este que está aquí. El tercero. Me hace un pegado. Tal como se encuentra la tabla de origen. Con valores. Colores. Texto. Y todo lo demás. Pero elimina la. Fórmula. Esa es la diferencia entre uno y el otro. Y el segundo. O sea. Este que está aquí. Este. Solo me pega los puros datos. Sí. Los puros datos. No sé si me logré explicar. Se han logrado ver las tres formas de. La diferencia de las tres formas de pegar valores. Uno me pega solo los puros datos. Con formatos. Sin fórmulas. El otro me pega. Los puros datos. Sin fórmulas. Y el otro respeta. Todo verdad. Respeta colores. Respeta formatos. Etcétera. Etcétera. Muy bien. Y ya para terminar. Verdad. Que se quiera desconectar. Lo puede hacer. Faltan solo dos. Tres opciones. Lo voy a copiar. Le digo. Vean. Aquí me ha pegado. Solamente. El formato de la tabla. Como para poderla volver a llenar. Luego. El. Se acuerdan de pegar vínculo. Verdad. Se acuerdan de pegar vínculos. Acá. Va a pegar vínculos. Y quiere decir que captura. Esta. Por ejemplo. Esta celda. Está capturando este valor. De aquí. Está capturando ese valor. O sea. Está capturando el resultado. Pero para que sea un poquito más. Como decirles. Que sea. Más funcional. Esta. Esta. Este. Este. Comando. Lo que vamos a hacer. Lo siguiente. Voy a seleccionar. Voy a copiar. Vean lo que voy a hacer. Le voy a dar clic derecho. Le voy a dar aquí. Donde dice. Pegado especial. Me va a salir este resumen. De lo que aparece aquí. Este resumen. Le voy a poner. Valores. Y. Uy. Aquí no se. No se puede. Entonces. Me va a tocar. Hacer lo largo. Se va a hacer. Primero. Pegar. El formato. Luego. Pegar. Vincos. Sí. Así. Tengo. Digamos. Me pegó. El formato. En blanco. Primero. Se lo voy a hacer. Por parte. Si quieren. Pego. Primero. El formato. Luego. Le digo. Sin tocar. Porque una vez. Ustedes. Digiten. Se pierde la información. espacio. Que lo pegue. Como vínculo. Y qué quiere decir. Que aquí dice. Que está tomando el valor. Que se encuentra acá. Por ejemplo. Si le cambio aquí la cantidad. Dos. Vean. Ahorita aparece con uno aquí. Si le cambio dos. Dos. Ya me aparece dos acá. O sea. Están vinculadas. Esas tablas. Lo han visto. Sí. Incluso. Ya cambio. El valor. El final. Así es. Perfecto. Y por último. Miren. Esto nos sirve mucho. Cuando. Yo lo ocupo mucho. Cuando trabajo en Word. O cuando trabajo en PowerPoint. Le doy. Copiar. Y. Le doy como imagen. Y aquí. He copiado. He hecho una. Una imagen de la tabla. Pero no la puedo modificar. O sea. Ya es una tabla definitiva. La pego como imagen. A veces cuando hago cotizaciones en Word. Cuando la tabla no me cabe. Aquí también le puedo pegar como imagen. Vean. Y ya la puedo ajustar. A la página de Word. Para que la tabla de Excel. Se venga a pegar aquí. Verdad. Solo que ya no la puedo modificar. Ahí ya no la puedo modificar. En cambio. La siguiente opción. Selecciono. Copiar. Y. Le pego como imagen. Permítanme que no me copio nada. Copiar. La pego como imagen. Aquí está como imagen. Aquí no puedo modificar nada. Miren. No puedo modificar nada. Vean acá. Tiene dos. Dos. Pero si me voy a la tabla de origen. Y le pongo cuatro. Se modificó acá. Y como pueden ver ustedes. Se ha modificado aquí. En la imagen. Vieron ese último. Es como que estuviera vinculada. Pero como que fuera una imagen. Lo lograron ver. Sí. Correcto. Gracias. Bien, bien. Entonces. Practiquemos esto. ¿Verdad? Terminemos de practicar esto último. también la prueba y error nos permite ir aprendiendo en Excel nos vamos a quedar hasta acá nos vemos el siguiente lunes y no olviden avanzar con la plataforma pasen una feliz tarde feliz tarde a todos gracias